Orgulloso de poder servir a este país Más tanto gente A mí me pasa Me voy a mi casa a dormir sin más Espera, 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 espera ¿Cómo que los santos police gang? ¿Esto qué es, hermano? ¿Una broma o qué? ¡Suscríbete! De pequeño para reventar Mira cuánto ya vienen a hablar Hay basura que hay que tirar ¿Qué tiran? ¿Cómo hablar de la policía? Menos hacerles una canción Este loco primito no sabe ¿Qué es esto, cabrón? A cap 1, a cap 2 y a cap 3 Nos ha quedado claro que no lo quiero ni ver All my rulers tienen el pincho para sacarte Aquí no hay desastre Delincuencia antes que arte Matarte y me la suda Te llevo pistola Pastor Gamer en the street Se lleva la pelota Polis me quiere a mí Sirena y luz a atrapar Barrio Calentón Vaya caída y hay que saltar Tazers y pistolas en la calle Atensonar Pau, pau Officer down Officer down Polis me quiere a mí Sirena y luz a atrapar Barrio Calentón Vaya caída y hay que saltar Tazers y pistolas en la calle Atensonar Pau, pau Officer down Officer down Aunque pasen los años primitos Sigo sintiendo la misma rabia Nos tratan como perros Sin salida en esa jaula No me pidan más una canción De esa gente Se creen los presidentes Su mujer me tiene a mí presente Cuenta la noche Con la bandana Quiero más Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh You're going crazy You're going crazy Who want to change Who want to change Los and the police Los and the police Eh, police gang Crie de puesto Estamos pa' darte con esto Estoy satisfecho Por meter a tu negros En la celda Y por supuesto La police siempre gana La mafia que siempre derriba Y a pederarte Vas, pero es así Los and the police Estamos orgullosos De poder servir a este país Mas tanto gente Welcome to the Long Road Club Yo, Hamotam Allaba Adhering Southern Pelican Allaba Adhering Niko Tecca Yadu Pande Ladies and gentlemen Welcome to the Best Quona Selling Surrey Mewa Mague Loku Awla Thino Yal O Ni Mata Ther In Nne Mwad The F.E.S. Loku Awla Thino And Danna Mwona Velada Kuham Velada Ela Mate Loku Hata Hata Fabric Hata Hola Hola ¿Dóca va a entrar a la hora de ir a la hora? Ya no te escuchas solo, a la hora de ir amateur. Tres el cuarto ¿Estás viendo esto? ¿No te escucha más bien, si te escuchas? ¿Tenían? ¿Cómo se makas que ya te han ido a la entrada? Ahora, si te pones, puedes hacer un PC, puedes hacer un PC, y puedes hacer un PC. Puedes hacer un PC, puedes hacer un PC. para está no 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 jalba jajaja me yo hablo quiero ¡Bes! 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 ¡StremeLab! ¿Pc formatas de ilegal? ¡StremeLab! ¡Oh! y 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 ¡Suscríbete al canal! , , , , ,, , , , , ,, , , ,, ,, , ,, ,, La 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 las latas Lo que pasa ? ChIP Está bien He tirado a la roja ah 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 what y are stomping like Zuckerada I am carrying his thumbnail Jeff I am not am I Mom what's going on what relinks what bright it's beautiful ¿Por qué no? ¿No se puede que tu vuestra? ¿Puedo ver? ¿No te has visto? ¿No te han visto? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¿No te han visto? ¿No? ¡Dokte! ¡Dokta! ¡Dokta! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puesto? ¿Puesto. ¿Puesto en lo largo del siglo? ¿Puedo sé cómo decía a suda? No, no, les pedo a mi отделar mi oficiación, i salió a la derecha de en mi avión. ¿Puedo ir a mi teléfono? No, no. Así que si Badala, a mi역 de responder a mi. ¿Puedo decir a mi teléfono? Actividad y a mi teléfono. ¿LaBeni de ahí está en la BDR ¿de qué song? ¿Cuándo hablaba con la BDR? ¿A mi padre? ¿Cuándo hablaba con mi padre? ¿A mi padre? viviente la banda de peces ¿Qué es la gente que hace? ¿Qué es el macho? ¿Qué es el macho? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Que sin es una call ridiculosa? ¿Que sin es una calla? ¿Qué tiene que ser? ¿Quieres que…? ¿Que se quiera, confeitada? ¿Que se quiera… ¿Para… ¿Anda llamar a la calle, ¿Que hacía lucho? ¿ara? ¿De que se quiera, ni hadoula? ¿Qué te parece? y 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 Pero no hay una de las ruas de suerte. Que si es un poco más raro, ¿vale? Sí, pero es muy raro que estoy dando. ¿Por qué no hay un motor? Porque no hay un motor. No hay una de las ruas. ¡Rosy! ¡Rosy! ¿Rosy? ¿Puedo hacer un motor de radio? ¿Apada, ¿qué levo de radio? Sí, eso me parece. ¿Qué levo de radio? ¿Qué levo de radio? ¿Qué levo de radio? ¿Qué levo de radio? ¿Que levo de radio? ¿Qué levo? Ya, no, en Machu. Ya, no. Vamos a ver. Rosy, Sunshine. Oh. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. el hombre como ¡No te vean! ¿A quién te vean? ¡You no! ¡No! 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 ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! Es como una bomba de la casa Esta es la casa de la casa Hacemos la casa bien, me presta. ¿No? ¿Es así? , ¿por qué? ¡No, ven a venirse a esta. ¡No! ¡No! ¿ ranecen? No, no, no. ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo decir que no te digo que estoy en effective? No te digo que lo entiendo ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir lo de a la madre? ¿A la madre del reto de la madre? ¿No? No te dije. ¿No te dije la madre? ¿Ito que lo de a la madre del reto de la madre? erwais de que no te cuida a la madre Si me maté Como la madre, la madre, me maté No has like que me quede No hay que lo de a la madre No has to cantado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la gente ¡SUNSHINE! S-U-N-S-H-I-N-E la gente i am up ah ah contento ok me me No, no. No, no, no. ¿Crees que no están en París? No, no. No, no, no. ¿No? No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bye. Ah, amor. Ah, mi bien. Hola, hola. ¡Ay, locina! ¡No! ¿Qué es lo que se sabe? ¿Se sabe? ¿Estas en el mouse? ¿Se sabe de mi madre? ¿Cómo estás el Micahama?. ¿Tú quieres ver con más barco o el Micah? ¿Lo de aquí? ¿Tú quieres ver con más barco? ¿Tú quieres ir con más barco? Si te pedir, mira que me diré. Por ti, ¿verdad? ¿Te dijeron con este hombre? ¿Cómo puedes preguntar? ¿Te disgusto que te pasas? ¿Quién nuestro abuelo? No. No, no. Yo, que ellos el abuelo me hechido, ¿y qué es un abuelito? Yo me hechido al bapa enblue. Así no, yo no me hechido al bapa en el bapa. Yo no, yo no me hechido al bapa. Yo hasta que oscuro al que no me hechido. Me hechido a Hansel, ¿no? Había un helmet, ¿no? Se me hechido a отделar a élmense, ¿no? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 porque? Todo el mundo. Pero uno no se ve. Homebateria. Es un tipo... Es que te cable. Loirs. En primer lengua sobre texturas. Siempre! Conocer como Lazio Fue. Pues en 3D es mismo, Y es que este es en 3D, Pero no necesito, Y no necesito, No necesito eso. Bienes, Es como hablaba, no necesito que para ser 3D, En todo mi trabajo. No, no se nos van a ir porque. No nada, no se nos va a dar una chapa. No, ¿no? No, no. No, ¡no! No, no se nos va a dar una chapa. No, no se nos va a dar una, no se nos va a dar una chapa. OK. No, 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 nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. ¿Le que va a llevar a llevar a llevar? ¿Leoca mi imagen? Hele la cámara. Número. ¿rixamos, doctor? ¿ul ha varyinges? ¿iga? Sláme en настро. ¿la comparación con mucho? ¿qué vi technical? La parábola… ¿la propia parábola un parábola enlied? ¿no ha Uhr? ¿ником? ¿商ิ tu palabra? ¿el souvenso? No quiero, no ¿ve? ¿por qué estoy en cuanto por Araratura? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah ya 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! no me da, no me da, no me da. No me da. No me da. ¿Y yo te salió? No, no me da. Gracias. Cuando lo que hicimos, tenemos que ver que la gente no se sabe. ¿Cómo se sabe que la gente es la buena? Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 1 Ayo.. AH! FU! Si N and ребен de vacaciones no mamannari guardians chocide para tonta os ¿Qué es lo que ha en el que no ha hecho aquí? Hay un poquito. Sir, ¿por favor, pull over your vehicle en el right-hand side? Si, esta la vuelta, sures. ¿Cómo se acaba en el que hay el ataque? ¿Está bien, en la vista? No, 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 no. ¿Qué es lo que te ha? ¡Tней, te lo que te ha? ¿Tú, te lo que te ha? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Otra la que hay Utena? ¿Cantos de Utena o Utena o el avión? ¿No? ¿Estas veniendo a la de vista? ¿Está en total de 10 minutos? ¿Está en total? ¿Estas en total? ¿No le damos nada? No, no te da nada. Puedes no te darás.- ¿Que me ayuda a bikini? ¿Que te ayuda a bikini? No me voy, chico. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿y por qué estás llevando? ¿Muchas? Ya no, no tienes... Lo que estás llevando es como tú. ¿Cambiando a la cámara? No, la cámara está llevando a la cámara. ¿No? No, no, no es lo que estás llevando. No, 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 no tienes que llevando a la cámara. ¿No? No, no, no. Si, yo no me voy a llegar. No, no. ¿No está en la casa? ¿Mas, haces? ¿No está en la casa? ahora por siempre Ah, Hebe, Areng, 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 Areng Areng, Areng, Areng y 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 Ahah... ¡Ehh была una H2! Luego deulloc No matter, yo no table Comment una H3 ¡G Evan, sen Jaima! No m Vasando ah ah el 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 ¿Y por qué tu… ¿1? ¿1 ¿2? No, 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 no! ¡Ellame la, no, no! ¿Anda? ¡Anda,الate! ¡Eso! ¡Tanmo! ¡Eso es un niño! ¡Soy, es un niño! ¡Señor, es un niño! lo dijeron es que eso no hay que hacer si tu vas a dar puro piensa es que no estas tienes que hacerlo si que mi casa piensa que aqui yo no entro mas lo tienes que hacer no lo tienes si no lo tienes ah 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 oh hey we're talking to him ah I have to be like it I have to do anything I have to do anything I have to do everything I have to be like it why is it that I have to go I have to go No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? ¡Vamos! ¡No, no, no! Me... me hagas a la izquierda. Me... me... Solo te lo ves. No, me hagas a la izquierda. Ya no te lo ves. ¡Suscríbete al canal! 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 Siete horas para poder mejorar miilio. ¿Pero? ¿Más tiene que ser menos? ¿Roy esto? Ya, vale. ¿Y le holdando? Es? ¿Qué le holdando con vallada? Ni creo. Nego住, ¿por qué te glaube? No, 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 no. Pero es todo lo mejor. Pero no tengo ninguna cosa. No me dijes de depojo. No me dijes de la puta. Creo que no me dijes de farise. Pero también me dijes de un reto 밥. Y abajo te dijes de salud. ¿Qué es eso? ah api ah 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 yah ah 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 ¿Qué significa la piedra que tenemos? Ah, ¿eh? I te envío de la piedra, ya no me dejaste. No, no no. No, 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 no. Esa, la piedra con la piedra. No, 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 no. No, en la piedra. Si se llama el falso, yo no, somos chavos. ¿Eso, es? Está claro. No, es no. voy a ir en la foto ah está ah está ah está aquí vamos a ir ah es que me quedo Ahí está el barrio si te sintes. Alibai. No, no 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 no. Alibai. No, no 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 en tu holcase. Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se volvió a la otra parte vamos a encontrar la búsqueda La primera etapa Está dado bien Es cierto ya nombrate Hemos quedado bien Todos tenemos estas ganas ayer ya me dará bradada me carga uno de amarotino me aga de cada cada bastante ah a cotas tienen una limón a de год de entirely by audio a high-speed a la hela ah 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 dificultos hola ¡Suscríbete al canal! 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 Él teclado, te lo que sigue en la causa de la violencia, ¿de acuerdo? ¿En qué traigo? ¡Ahi! ¡Ahi, ¿qué pasa con alguien? ¡Ahí, aééééé! ¿Qué pasa con alguien? ¡Oaah! ¡Oaah! ¡En la base de 0.2 por el lugar! ¿Te importa con alguien? ¡Ahi! Me hacéis un maldito para cerrar, lo salto y la perca a la cama. Me hacéis un maldito. Me hacéis un maldito. Me hacéis un maldito. Me hecéis un maldito. Sí, es yo. Me no me hecéis. Me hecéis un maldito. Que me hecéis un maldito. No, 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 no. Ii. Cabeza como que sí, no me hagas nada. ¡Habras ! ¡Habras dutos que no se pierdan. ¡No! ¡No me hagas nada! Espera que no te pierdan. ¿Puedo que no te pierdan? ¡No me hagas nada! ¡No! ¡No! ¡No me hagas nada! ¡Habras me, no te pierdas! Actes que no te pierdas. Yo te quiero retirado. ¿Qué te quiero hacer? ¡Sí! ¿Qué me quedaste así? ¿Qué te quiero hacer hoy? ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hicimos? Es el sistema de actúan operador de la construcción del siglo, en nuestro equipo de actúan tiene compañías. Las que venganas a las puertas, las que venganas a los que venganos a los que venganas. Las que venganas a los que venganas a los que venganos a los que venganas a los que venganas. en cada una de ellas y les doy y los 2 1 2 2 2 2 3 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 por ahí lá y un cambio en el avivias ahora creo que es este está ¿Has ido? ¿Has ido de ahí? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Has ido a suave? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Officers, I repeat again, please pull over your vehicle right now. I repeat again, please pull over your vehicle right now. I repeat again, please pull over your vehicle right now. I repeat again, please pull over your vehicle right now. I repeat again, please pull over your vehicle right now. I repeat again. I repeat again, please pull over your vehicle right now. I repeat again, please pull over your vehicle right now. I repeat again, please pull over your vehicle right now. I repeat again, please pull over your vehicle right now. I repeat again, please pull over your vehicle right now. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿No? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, es muy importante. No me diste, pero no me diste. No me diste. ¿Tenemos que estar en el mundo? ¿Tenemos que estar en el mundo? No me diste, no me diste. ¿Tenemos que estar en la vida? ¿Tenemos que se fijen en el mundo? No, 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 no. la mano que hay ya está ahí el pan como y por qué se puede balé como balé como como y 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 ¡Eso es un maldito! ¡No! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es lo que me ha dzia! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás de $70? ¿Adiós que tienes un adjunto en BOX? Sí, es ese INBOX. ¿Estás definido en BOX? ¿Estás definido en BOX? ¿This es un adjunto en la corona? ¿Estás definido, esta bien? ¿Estás en el mundo de la radio? ¿Estás definido? ¿Estás en el mundo de todos los padres? ¿Estás en el mundo? ¿Estás en la luna? Si empezamos a hacer la caída de las 10 horas a las 10 horas de 10 horas. Después de 10 horas a las 10 horas. 100 horas a la hora, no se sabe que haya llegado a las 11 horas. Por un pair 8 horas. Si empezamos a dar a las 10 horas, ya está llegando a la 10 horas. 9 horas más a 14 horas a las 10 horas. ¿Qué es que se reen de la Cauta a Dali, a la Bauta a la F secretaria? El No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué lees? ¿EAnda? ¿Qué lees? ¿Era una madre tiene un hijo? ¿Era una madre a todos? ¿Era una madre tiene una madre? ¿Era una madre tiene muchas veces? ¿En serio? ¡Era una madre madre! ¡Era una madre! ¡Era una madre! ¡Acjajajaja! ¡No! ¡No! Ah, no. Como ha sido. No, qué ha sido. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, porque el mire el hiero está desfile y a élite que está allá y estáis por el lado ations de etc pero vas a ir a la mano ¿No eres suena? No, 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 no. ¿Le robó? ¿Le robó? ¿Le robó a 3.0? ¿No? ¿Ya ? ¿Qué? ¿De qué 3.0? ¡Suscríbete al canal! 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 la calle ¿Cómo se esconde algo atends a la hospital? No! ¡¿Por qué no se esconde algo así?! ¡No! 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 ¿Todo el alambre de la policia? ¿No estáis listo? ¿Todo el alambre de la policía? ¿Todo el alambre de la policía? ¿Que pasó? ¡No! ¿El alambre de la policía? ¡Yo! 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 Correcto, correcto, y no está en la cidadania. Ya, no está en la cidadania. 165165, vamos a conseguir la cidadania. Este es el Cilón de la Cidad de la Cidad, me puede pegar la acción en la izquierda. Ya, la cidad... ¿Qué te va a hacer? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pueden? ¡Puedo decir? ¿Tú está en Utah? ¡Puedo decir justo! ¿Pueden ir por aquel que está ahí? ¿Cómo se está? ¿No a ti? ¿No? ¿Pueden ir por aquel que estándade? ¿De acuerdo? ¿No? 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 ¡Oh! 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 mal por aquí no se me lo hicimos. Vamos a seguir. No, no. Oh, creo que la superficie. Será que la superficie está pegando en el modificador . ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!